Pues ya estamos grabando, vamos a empezar una nueva partida, vamos a jugar en normal, mira podéis jugar en pacífico si queréis no tener monstruos Vamos a jugar en normal, vamos a empezar y vamos a irnos rápido en cuanto nos orientemos a donde quiero hacerme la casa De nuevo, dudo entre dos sitios, uno es a la derecha de donde estaba, que está la playita y está la... está el barco en esa playa Y otro es, después del poblado de los malos malosos ¡No! ¡No! Se van a llevar a Timmy otra vez, lo he saltado eh, porque ya lo hemos visto y no me interesa Me tengo que lavar Vale, algo más de comida por aquí antes de irnos Perfecto Vamos a pillar todo lo que nos sea útil y nos lo largamos de aquí Tendría que buscar la costa supongo para orientarme Cuanto antes Uy, estamos en un sitio muy diferente esta vez eh Que diferencia tío, se ve super bien eh, ahora A ver, estamos en Twitch, eso también entendedlo Cuando lo grabe para seguir la serie y tal Se verá... Como siempre, mucho mejor Ahora en directo pues se va a ver como se ve, que bueno ¡Ay! Se escucha muy fuerte, puede ser Un segundo Porque como lo tenía subido el audio por cuando... Vale Por el directo que hice con... Con Dayo Me cago en... ¡Ah! Quería darle Palitos Algo más por aquí Hmm No sé dónde está este sitio La verdad, ahí tenemos un claro Ahí tenemos las montañas Supongo que la costa estará para allá O para allá o para allá Digo yo, no lo sé Esta es la mala, ¿no? Sí Vamos a pillar ya Palitos, semillas Oh, esta es la mala Ah, pensaba que era la buena Vamos para allá A ver si me puedo orientar rápidamente Vaya Estamos en el otro campamento Joder Acabo de pillar flechas Y todo, ¿eh? Mira flechas Estas cajas llevan flechas Yo no había cogido nada de esto la otra vez Vale No puedo llevar más flechas Un segundo Las flechas eran con... Con palo y hilo No ¿Con qué eran las flechas? ¿Os acordáis? ¿Alguno de vosotros? A lo mejor era más... ¿Más cuerdas? No Para hacerme el... Para hacerme el arco Uy Más que nada para ver si me lo puedo hacer ya el arco Plumas Vale ¿Para el arco plumas? Palos y plumas Porque en una cuerda, tío No tendría más sentido O eso no me entero Vale Voy a hacer una cosa Que es juntar dos palos Para hacerme una lanza Y así Gano dos espacios Para llevar más palos Y listo Me cago en Nos estoy yendo bien Palo, cuerda y tela Uy Ah, coño Pues ahí lo tenemos Vámonos Ahí tenemos un arco Bastante furious Como a mí me gusta Las flechas eran con plumas Eso sí Vale Estupefantástico Ya tenemos un arco Y además tengo bastantes flechas Además llevo flechas de las buenas De esas que no había tenido En ningún momento Pues esas Vale, la costa Aquí es donde quería Quería hacérmelo aquí Mira, ahí tenemos el barco Tenemos un barquito O una de las torres Esto está bien, tío Esto está bien Ah, vale Esto es la planicie Que está después de las cajas Pilas Madre mía, chaval En un puto segundo Párate, párate, párate Párate, párate Ah, que no le he dado Me cago en su puta madre Fuck Mierda No quiero gastar mucho Estas flechas Que parecen poderosas Es que me quiero hacer En cuanto pueda La bolsita de palos Súper importante Ya no puedo llevar más De estas Uy Ah, que ya la he abierto Esta, coño Vale, ahí tenemos Las cajas Mi idea era hacerme La casa Por un sitio Así, eh Tenemos Mar cerca Lo cual nos viene bien Y tenemos esto Mucho más Mucho más No sé Más bien La El árbol mío Y mi antigua casa Es allí ¿Veis que allí Es donde está Aquello? Entonces Uno de los sitios Que me recomendaron Es para allá Así que vamos a echarle Un vistazo Y otro es un poco después Así que ya me he orientado Lo cual es bueno Voy a hacer una cosa importante Que es Poner esto Espérate Vale, ya está Bueno, una B Por si quiero sacar esto Y vámonos Ay, lávate Sí, sí, perdón No tengo ningún corte Parece No parece que esté infectado Pero bueno Me voy a lavar Ahí está mi famoso árbol ¿Tengo dinamita O algo así? Tengo bengalas Vale Puedo hacer cócteles Molotov Si quiero Vale Por si acaso Allí había algo Escondido Pero era Había que explotar una cosa Entonces vamos a esperar Y nos vamos para allá Voy a ver si hago la casa Donde me han dicho Que es básicamente Donde estaba el barco Donde estaba el barco Me dicen que es un buen sitio Para hacer la casa Otro es siguiendo la costa Hasta estar de frente Más o menos A donde está la La aldea de los malos Hay una como planific También dicen que está bastante bien Me quiero hacer las bolsas Eso con Mira, aquí ya podríamos descansar Y grabar Y todo eso Aquí habrá Espérate Sale siempre en el mismo sitio Algunas cosas Yo aquí tenía ¡Oh! Cuando me como estas mierdas Genero Semilla de arándano Oh baby Vale Con dos de Me las voy a comer Así genero un montón de semillas Supongo ¿No? ¿Puede ser? Nosotros tenemos una Me cachis en la mar Mira conejitos Con dos de estos Hago la semilla Hago la bolsa para berries Y eso estaría de puta madre Ahí está mi maravilloso árbol Que no vamos a ir Vale Este es el sitio Que me recomiendan Porque Se puede cubrir Relativamente fácil Además ahí tenemos Las tortugas O sea El que me recomiendan Es ahí Pero eh O sea Un poco más para allá Joder que rabia Me da no poder Pillar los medicamentos Tío Me cachis Joder No me puedo llevar Los medicamentos Tío Me tomo Me voy a tomar uno Me voy a tomar por culo Eh Voy a matar a la tortuga Así con el caparazón Ya me hago Un recolector de agua Morite Oye hija de puta Muérete ya ¿No? No tengo dinamita Para coger lo de Para coger lo de Aquí es donde me recomiendan Aquí es donde me han recomendado En esta planícida aquí Porque por aquí estamos relativamente cubiertos Estoy más cerca Obviamente Mucho más cerca Tenemos mar también Tenemos el velero Entonces os parece que aquí empiezo a ser mi casa Además está más plano eh Me gustaría poder quitar esto de en medio La verdad No te los puedes llevar No Podemos pasar la primera noche en el barco No pasa nada eh Podemos irnos a otro sitio si queréis Da igual O sea yo solo para La foto del velero En el velero había cosas Había una cuerda Y cosas así Mira el otro sitio Vale eh Podemos ir al otro sitio A echar un vistazo No tengo prisa eh No tengo ninguna prisa Así que podemos dar Unas vueltecillas Los primeros días Son bastante fáciles El problema es que no tengo mucho espacio Hasta que no me haga las bolsas Y eso Por eso me gustaría en cuanto pueda Cazar unos cuantos conejetes Y quitarle la piel Y demás Ya sé que se ve pixelado Lo sabía ya antes de empezar No tiene nada que ver con el bitrate Mi bitrate está al máximo posible No es con eso Es con la Es con el Cuando se está codificando el vídeo Mientras estás en directo Y demás No se puede hacer absolutamente nada contra eso Aparte de tener otro ordenador De proxy en medio Mientras streameas Que por en medio Reconfigure digamos El vídeo Para que se vea lo mejor posible Es lo que hay Aparte lo estoy grabando Se verá mejor cuando lo resuba Así que No os preocupéis amigos Las bolsas esas Aperitivos Más cosas Hola amigo Buen sitio para dormir La verdad Al lado de un cadáver Pocas cosas me gustan a mi más Que dormir al lado de un cadáver Podemos grabar la partida Vamos a grabar la partida Aquí en el espacio 3 ¿Vale? Bueno en el 2 En el 3 Que si no ¿Vale? Ok Pues mira Tenemos Un montón de cosas La verdad Tenemos comida Tenemos palos Tengo el caprazón de tortuga Para hacernos eso Me puedo defender Un poco No mucho Pero bueno ¿Era con una cuerda? Vale Ya me he hecho un hacha de estas Por si acaso No he talado ningún árbol Pero bueno En cuanto nos vayamos a En cuanto nos vayamos Al sitio que queremos Lo que pasa es que no quiero Que me pille la noche por ahí Preferiría dormirme aquí Que estoy seguro ¿Cómo va la noche? Aún queda mediodía tío ¿Habrá algo en esa isla? Ya tío eh Como se nota del primer episodio Que no tenía ni idea Ahora que al menos Ya sé manejarme Por eso quería volver a empezar La verdad Aunque haya un montón de cosas Que no sé Y me equivoquen Otro montón de cosas Al menos Lo que es la base 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 Controles Un poco orientarme Es la isla Ya lo sé Y en un segundo He hecho un montón de cosas Tío O sea eso es una pasada La verdad ¿Aquí habrá algo? No vine A lo mejor hay un punto De esos que puedes destruir Que no lo sé Pero porque no tengo Tampoco No tengo tampoco Dinamita eh No parece eh ¿No es que hay algo ahí arriba? Ahí sí que hay algo Para destruir eh Donde está el árbol Ahí había una cosa De esas para destruir Pero no tengo dinamita Creo que no No Tengo bengalas Y cócteles molotov Que he hecho Que puedo hacer más Si lo necesito Y tengo bebida Comida Todo bien Sí Las casas del árbol Estuve mirando vídeos Sobre el tema De las construcciones Y las casas del árbol Son súper decepcionantes Por lo menos Los vídeos que yo vi Las ves Hay mucho clipping Con las hojas De los árboles Algunos enemigos Te pueden tirar Pueden destruir el árbol Los grandotes Esos que son como mutantes Y demás Pueden romper los árboles Entonces no me acaba De convencer La verdad Me gustaría mirar El otro sitio Antes de elegir un lugar Si este o el otro Este me gusta mucho eh Veremos el otro Antes obviamente De empezar a hacer la casa Pero bueno Y si no Me quiero hacer la casa A lo mejor en el mar Un poco O elevada del suelo Y hacer tirolinas Que es algo que no hice Entonces No sé si esperar Aquí en el barco eh No tengo prisa Y si puedo aguantar La primera noche Dormir Irme de mañana Estaría bien Es que si me voy ahora A lo mejor no llego allí Antes de que sea de noche eh Hay tiburones Bueno pues No me han hecho nada De momento Voy a hacerme otra cuerda Cosas que me pueda hacer Con lo que tengo tío Tengo un montón de pilas eh Esto es de puta madre Hay cuerdas en la parte No necesito cuerdas Porque me puedo hacer Con la tela Y tampoco puedes llevar Muchas cuerdas eh Sinceramente Entonces ¿Qué tal llevamos esto? No he pillado a nadie Todavía El capitán está muerto Pero no Vamos es alguien de antes Y si miramos aquí En info De esta Tenemos una foto De uno de los mutantes Por ejemplo ¿Lo veis? El barco Junio del 82 Esto es de una revista De yates Cosas que he ido pillando ¿No? Nada Acabo de empezar Ya ves tú Tenemos que empezar Pues con lo básico ¿No? Lo de hacerte el basic fire Este, el campamento En fin Bien Vamos bien Todo correcto La verdad De momento Lo de la antorcha Y el de este Ya lo sé Que con la antorcha Y una tela Te haces Con un palo Y una tela Te haces una antorcha Lo sé Pero también puedo ponerle Una antorcha al hace Y hacer un hacha de fuego O sea No pasa nada Me he hecho una lanza débil Todavía no he peleado con nadie Pero bueno Prefiero esperar La verdad Tengo comida Puedo dormir Levantarme Y comer Porque tengo snacks Y tengo Tengo Botellines de estos Esto Refrescos Así que puedo comer Puedo beber Tengo medicamentos Me gustaría cocinarme esto La verdad A lo mejor por la mañana Me hago Me hago un Con palitos Y eso te hace Un fuego básico Cocino esas dos cosas Y nos vamos Cazar conejos Súper importante Para hacerte las bolsas Eso tengo unas ganas ya Por lo menos La bolsa de palos El calcaj para las flechas Está muy bien Y la bolsa para las vallas Para poder llevar las vallas Que eso es Un más también También tengo el caprazón De tortuga ya Así que en cuanto elija Un sitio Me puedo hacer ya Para empezar a recolectar agua Que está de puta madre Y poco más La verdad Esto es para recolectar Sabia Creo que era Lo ponías en el árbol Y recolectabas Pero eso no lo hice Pero bueno Tengo que hacerlo Estamos esperando Estamos esperando A que se haga de noche No hay prisa No tengo ninguna prisa Ninguna O sea Antes de elegir Exactamente el lugar Relajamos los pechitos golosos Puedo aprovechar este momento Para recordaros Que os suscribáis A este canal de Twitch Que es el mejor canal de Twitch A este lado del meme verso Todo lo que está fuera De los confines del meme verso No nos interesa No pertenece al lore Al actual canon No existe Pero bueno En serio Vamos a esperar a que se haga de noche Porque no me quiero ir Y que me pille la noche por ahí Y de nuevo No tenemos prisa Así que Lo ya es para hervir agua Espérate Que yo mire esto Mira espérate A ver si me equivoqué yo Pero yo mire una cosa Espérate Comida Almacén ¿Dónde estaba tío? Espérate Muebles Lámpara Macetas Un segundo Un segundo Que yo vi una cosa Mueyes Toma un huevo tío Un cobertizo Balsa grande Que de cosas Efigie No me interesa nada de esto Estoy perfecto ¿Dónde estaba tío? Espérate A ver si lo veo Se hacía con una olla Y no era para hervir agua Lo que yo vi No era para hervir agua Espérate A ver si lo encuentro Un segundo Esto Recolector de savia ¿Ves? ¿Veis lo que os quiero decir? Recolector de savia Esto lo pones en un árbol Y Se hizo chocapic No lo sé Que sabor vapeas Tabaco con vainilla Pero bueno Yo creo que al final Me voy a hacer Una de dos O una pedazo de cabaña De estas Que son 82 troncos Me cago en su puta madre O me hago una casa personalizada A ver He estado mirando vídeos Me da un poco de miedo Pero bueno Lo suyo al principio Es hacer el guardatroncos El guardapalos El bueno No este Hacerme la bolsa Para llevar más palos En fin Poco a poco Pero eso Y todo el tema De los guardaperitivos Toda esa mierda Dentro de la casa ¿Sabes? Quiero hacerme una Una chimenea De puta madre Yo que sé Estoy en una isla Con caníbales Pero papá también ¿Sabes? Yo que sé Quiere una buena vida No, no Si no me la voy a hacer Aquí la casa De momento Vamos a seguir Por esta Vamos a seguir Para allá Si seguimos para allá Y luego nos metemos dentro Estamos en la aldea De los caníbales Que ahí iremos a visitar Porque ahí está la linterna Entre otras cosas No os preocupéis Pero si sigo por la costa Un poco más En teoría Es otro de los sitios Que me habéis recomendado Me habéis recomendado dos Uno es esta playa Que está justo al lado De donde estaba Pero aquí Porque aquí tenemos La cobertura de esta pequeña Yo que sé Elevación de piedra No esta Esa de ahí Y la otra Es donde vamos a ir Este día ¿Vale? Este nuevo día Que va a empezar Vamos a ir a otro sitio Y veremos Entre los dos decidimos Y ya está Lo que quiero es estar Más cerca del bosque Porque estoy hasta los huevos ¿Sabes? De ir a buscar madera Que por cierto Alguien me ha dicho Que hay que poner por aquí Que reaparezcan los Que los árboles reaparezcan Ah, regeneración de árboles Pongo que sí ¿No? Yo creo que sí ¿No? Que mire el mástil Coño Una cuerda Bueno, no pasa nada Quiero decir Está bien Es una cuerda gratis Pero que me puedo hacer Cuerdas Sin problemas Pero bueno Sí, ¿no? Pues vale Chachi Vamos a esperar un poco A que sea de noche De noche Para no despertarme A medianoche Y comerme un garrón De la gran flauta Y en cuanto Eso Pues le damos Fino filipino Como aquí no vienen al agua Porque son zombies malos Y no saben hacer Una puta mierda Con su vida ¿Qué coño ha sido eso, tío? Había como un rayo Bajo el agua Si te encuentras Adentras en el mar Te encuentras en la aurora ¿Te imaginas Que todo sea una simulación? ¿Te imaginas? Hay varias simulaciones Una es una isla Con caníbales Otra es Un entorno De ciencia ficción Está como dividido En sectores ¿Te imaginas? Y por encima de todo Hay una raza De hombre en lagarto En una tierra Obviamente plana Mirando como Como el hombre Responde Ante diversos Estímulos Diferentes Y por encima de eso Está el puto Cadáver De Pipo Comiendo mierda Voy a dormir Estoy esperando un poco más ¿Eh? Estoy esperando Que sea de noche Del todo Para dormir No he grabado nada Esta mañana Y como me he ido A comer por ahí Después a cortarme El pelo Y lavar Tenía ganas Necesitaba Estoy tan acostumbrado A grabar cada día Porque nunca tengo Nada adelantado Soy así de eficiente No me da tiempo Con grabar Y hacer streamings Cada día No me da tiempo Adelantar nada Macho Que si no grabo Un día O no grabo Por la mañana Después tengo Un montón De ganas De hacer cosas Tengo que esperar Un poco más Creo ¿Eh? ¿Me como algo? Un garrón De las... 14 aperitivos No esperaba menos Al azar He cogido 14 Voy a comer uno Tío Mientras esperamos Fuck Tengo 14 Hay que comérselo Es el número mágico Estoy esperando Es que no quiero ¿Me duermo ya? ¿Qué opináis? ¿Dormimos ya? Es que no quiero No quiero despertarme A medianoche Ese es el problema ¿Me da tiempo ya? Ya cambia la config Se ve bien, tío A ver No tengo ninguna puta luz ¿Durmo ya? Yo que sé, tío Es que siempre me despierto De noche sin querer No lo hago aposta Ah, no puedo dormir Tengo que esperar todavía Estamos esperando, amigos Sí Pues no puedo ¡Ja! Para que veáis, amigos Mira la luna ¡Mírala! Como se nota Que es plana la tierra Es que es acojonante Es espectacular, eh Como nos timan Es planísima Y hueca simultáneamente Y él tiene un sol dentro Y la gravedad no existe Toda la vez Ya puedo Vámonos Oh, perfecto Justo amanece Que no es poco Eh, yo no he visto La pistola de bengalas Hubo gente que me dijo Tienes la pistola de bengalas En el barco Pero yo no Yo no he visto nada, tío Y he mirado He mirado bien Tengo gorros De captain Pero eso es todo Bueno, vámonos Madre mía, tío El agua es El agua es radioactivado Algo Porque es meterte en el agua Y no ves nada, tú Bueno, venga Vámonos Siguiente objetivo Bordear la costa Hasta el otro lugar De posible Voy a llevar cositas de estas Hasta el siguiente lugar De posible De posible futura casa Ya estoy cansado Ay, coño Porque no he comido una mierda Ay, Alejandro Un segundo Me voy a hacer un fuego rápido ¿Me puedo hacer un foguico? El más cutre este ¡Fuego, po, po, po! Vámonos Buenísima Un segundo Puedo echar Ahí Venga Eso Y el desayuno Y unos Hecho unos billetes De 500 pavos Da igual Echa ahí, hombre Que eres streamer Y youtuber Échalos todos 14 No esperaba menos Al azar Este juego habla Sobre la conquista ¿Sabes? Los caníbales están Simplemente protegiendo Su tierra Y vienes tú Y los aniquilas Así que eres el malo Al final de todo Es un juego de esos Para que pienses Madre mía Las calorías Voy a comer otro Porque si no Lo voy a dejar aquí Ahora, vámonos Si vemos algún cervatillo Por el bosque O un lagarto O algo así Mientras rodeamos Todo esto Pues lo matamos Obviamente Epialo Evera Que está bastante Correcto No puedo llevar Más palos Me gustaría hacerme La bolsa de palos Lo que viene siendo Para antes de ayer ¿Cuál era la recipe De la bolsa de palos? Dos de conejo Era Y una cuerda O algo así Era Es que esa es la que me quiero Hacer más pronto La de palos Y la de berries Las dos Vamos a seguir Que maravilla Tío Saber un poco Del juego Y empezarlo de nuevo Dios bendito Y la virgen Que malos dos días Tuve al principio Tú no sabía que hacer Ahora me siento Poder Hola Te meto un hachazo Chaval No os voy a atacar Son de paz Son de paz Os canto la canción De mi gente Pipo Y se van corriendo Normal Están hasta los cojones De un puto meme Muertísimo No les he atacado Porque soy bueno Estoy haciendo una run Pacífica Luego iré a cagar En sus putos pechos A ver si me entiendes Y les destruiré Todo lo que tienen Pero de momento Sigamos disfrutando Estoy bordeando la costa Uuuu Ese sitio me gusta Pero claro A lo mejor tendré que hacer Tirolinas Para moverme Claro pero es que Si me hago la casa Allá abajo Luego tengo el mismo Puto problema De bajar troncos Y mierdas ahí ¿Verdad? Hostia no Bueno si Bueno si claro Es que tendría el mismo problema Si me hago la casa Allá abajo Podemos ir a echar un vistazo Que no lo he visto nunca Eso no he ido ahí Echamos un vistazo Podría hacer una tirolina Pero Tendremos el mismo problema De bajar aquí cosas Eso no me gusta Si literalmente Estoy volviendo a empezar Sobre todo es por donde hice la casa Pues no quiero hacerme la casa En otro sitio similar Es decir A tomar por culo Desde luego Aquí no me atacaría mucho Ya lo tienen jodido Hola ¿Nada? Mira me cago en tu puta madre Voy a tener que seguir por ahí No puedes tirarlos Supongo Pero no es práctico Es decir Quiero hacerme la casa Y estar cerca del bosque Es que si no Si me la hago aquí ¿Para qué vuelvo a empezar? Si es que más o menos Es lo mismo Es pegarme un caminazo Que te cagas Puedes hacer escaleras Ya Pero la distancia O sea Si me hago una escalera De puta madre Está ahí arriba Sigue siendo mucha distancia Creo yo Que al final me voy a cansar Lo que viene siendo Un poco ¿No? Espero poder subir por allí Vamos a mirar en esa isla también Ya que estamos Coño Si que está lejos ¿No? Ah vale Que estoy cansado Su puta madre Pues si que está lejos La isla Parecía que estaba más cerca A lo mejor allí hay algo interesante No lo sé Tiburones No pasa nada Como yo no los he visto todavía No existen para mí Así que me libro No hay nada en estos sitios Yo pensaba que habría algo Oculto Algún tesoro Para los valientes Algún pedazo Pero nada Te comes Un carrón De la gran flauta Por perder el tiempo Bien hecho Alejandro Buen trabajo Rico nudo Vamos a ir por allí Voy a seguir Yo estoy explorando de momento Simplemente estoy mirando Donde hacerme la casa Es importante Y no quiero hacer en un sitio Que luego diga Es que tenía que haberlo hecho en otro sitio Así que eso No sé si esto se puede No sale el iconito Así que supongo que no se puede romper Me gustaría poder terraformar un poquito Tío Que pudieras aplanar una zona A lo mejor te haces una pala Y puedes Aplanar un poquito Eso estaría guay Para construir Porque la verdad Según como construyes Es un poco Meh Por lo menos de momento Con lo que he hecho hasta ahora Que no ha sido mucho Es verdad Pero yo que sé Me hago la casa en su aldea Destruyo todas sus cosas Y me hago mi casa en el centro Y ya está Y que vengan a por mí Eso puede estar bien Ahí Ahí Ojo Ahí no puedo llevar más A lo mejor Ahí Está bien No lo sé Vamos para allá En esa bajadita El poblado de los malos Está para allá Ahora miramos Vamos a echar un vistazo ahí No la quiero hacer en el bosque Pero tampoco la quiero hacer A tomar por culo Quiero hacerla en un sitio Que esté relativamente cerca Y sea fácil Ir y volver Pero claro Es que el problema De hacerla aquí Tío Bueno Ahí esto es bastante plano Eso me gusta Tío Vamos a seguir para allá A ver Estoy explorando Estoy explorando No pasa nada Sigo a lo mío Tengo comida Puedo aguantar unos días Por aquí Puedo aguantar sin problemas Entonces Mientras podamos seguir El mayor problema ahora mismo Es que todos estos sitios No son planos Y eso me daba bastante rabia Me gustaría un sitio plano Puta madre Como la tierra Coño En el barranco arriba Allá arriba Echemos un vistazo Hijo de puta Oh Y el lagarto Ni se ha pispado Buenísima Vale Todo va a saldrá bien Deja que ocurra Son dos los que necesito ¿Verdad? Hostia Allá arriba hay Hay árboles Y cosas Ojo que igual Oh Shhh Eh Eh Quedo 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 Eso es una ardilla Fuck No He tensado Que te quedes quieto Coño Dios putos roedores Me dais un asco Basta ya Tío Sois muy pequeños Os va el corazón a tope Es que dais todo el asco Bueno pues nada A lo mejor aquí arriba Hay algo Madre mía Espectacular ¿Lo habéis visto? Algo increíble Pero increíble No habéis visto a nadie Jugar así Esto me gusta Pero muy de gustarme Una gran cantidad De lo que viene siendo Gusto personal Coño Tenemos a Una planicie De puta madre Gracias Jesus Christo Esto me gusta Muy fuerte Tenemos árboles cerca Y los árboles crecen O sea que Aquí sí Y unas vallas Por si acaso Voy a comerme Unas ricas Unos arándanos Para celebrarlo Este sitio me gusta ¿Ves? Este sitio Me pone Pero tremendamente cachondo Pero muy fuerte Me gusta Pero muy Pero mucho Aquí puedo hacerme La de Dios Aquí sí Es menos plano De lo que me gustaría Que fuera más plano No os voy a engañar Un poco más plano Me gustaría La verdad Pero bueno Oh Quieto 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 Oh Oh Hola Estas flechas Me las encontré Al principio He pillado Una piel de castor No sé qué mierda He pillado Conejo Ay ¿Eso qué es? Ay ¿Qué coño es eso? ¿Una mofeta? Mmm Oh Bambi 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 Mira Me cago en tu mama Mira Que te jodan Madre mía ¿Un mapache Un castor Soy un mago Estuve a unos meses De acabar biología ¿Cómo os quedáis? Uy Ese final En la puntita Es más Es más plana Eso me gusta Solo la puntita Solo construimos En la puntita The chosen one Me cago en Dios ¿Por qué siempre tenso Antes de mirar? Mira Que te jodan Igual estamos a tomar por culo De todas las cosas Otra vez Hace la fundación Para construir sobre el plano Vale Pues venga Vámonos Me voy a acercar más Es que si me alejo Al final Volvemos a lo mismo Así que me acerco Un poquito Aquí Yo creo ¿No? Mira tío Fuck it Vámonos A ver Plataforma ¿Dónde está La fundación Esa? Trampas ¿Dónde es? Ah Es eso Bases ¿No? Supongo que es una base Lo que tengo que hacer Digo yo O sea Rollo Uy ¿Qué coño he hecho? Ah Que no le he puesto Línea recta Puede ser O que tengo que Ah Tengo que unirlo Con aquello de allí La virgen Vale Espera Así 32 Troncos Y aparte Sigue estando Mal hecho esto Bien Un segundo Más cerca Mira chaval Te cago en todo el pecho Aquí Aquí ya estoy Que estamos Puta madre Tío No me cuentes historias Es que no sé Cómo hacerlo bien Hay algún botón Puedo dejar el shift Apretado o algo así Para hacerlo cuadrado Perfecto Mira Bambi está ahí Cojeando Dándolo todo A ver Es que me gustaría Hacerlo perfecto Tío Bueno Ya me estoy metiendo Por dentro Espérate Joder Estás lejos De la zona De la historia Me sudan los cojones Amigo La historia Es donde yo estoy De verdad Que intento hacerlo Bien Pero es que Hay como desnivel Y no me hace Ni puto caso esto ¿Lo veis? Que se mete Como por dentro No puedo elevarlo De alguna manera No, control Q no es Control sí ¿Ves? Vale Mira Podemos hacer En un momento Un segundo Hola Oh Bambi Van dos Colega Que eres inmortal Que eres el primo de Thor Vete a tomar por culo Ya vendrás ¡Hombre! Plataforma Vale Lo hacemos Lo hacemos Lo hacemos Ah, no Puedo llevar más carne Muy bien Vale A ver Suelo Plataforma Lo hago aquí Hago así Y luego A partir de aquí Hago lo que es La casa Pero va a quedar Súper raro Esto ¿No? ¿O no? Debería construir Eso primero Supongo ¡Madre! Vaya headshot ¿Y sigues corriendo? Mira, chico Le mientes A tu puta madre Ya te lo digo Que no ¿Por qué no? Bueno, no pasa nada La loquita Da igual Necesitamos troncos De todas maneras ¡Bambi! No Plataforma No Ok No sé qué hacer Sí, pero la base El problema de la base Es lo que habéis visto antes Que no Que mola Mola un huevo Pero es que no No funciona como yo quiero Si yo Hago esto A ver A ver si ahora se ve Un momento ¿Lo veis que se mete por dentro? Aquí no ahora Vale, porque ahí Es al revés ahora, ¿no? Vale Pero ¿Cómo puedo hacer Que sea recto, tío? Sin irse a tomar por culo Aquí no No lo sé Ahí Ojo Ojo Vaya pedazo De cacho Maravilloso Espectacular Increíble Pero acojonante Vale Antes de seguir con esto Vamos a hacernos Un lugar básico Refugio de hojas Podemos echar ahí Una noche Tranquilamente Ahora seguimos ¿Puedo ponerlo hoy? Madre Vamos a estar aquí La puta vida Pero vamos a hacernos Una casa Jesus Christ Hazlo en un suelo normal ¿Y esto qué es? Mira que Mira que puta maravilla Espectacular Esto es lo que hay que romper Que yo no estoy rompiendo Los tocones estos Para que reaparezcan Los árboles No, ¿verdad? Es que no se rompen Alguien me lo ha dicho antes Y no sé A qué se refería Qué pereza Ni pereza Hombre Esto es un momento Pereza dice Ya podemos dormir El problema del refugio de hojas Es que se rompe A la mañana siguiente ¿Era eso? Se va a quedar chica A tu casa Podemos ampliarla Luego Es lo de menos Una vez que tengamos La base bien hecha Luego la ampliamos No pasa nada No se cae No tengo dinamita Ya me gustaría Pero no tengo Hay que hacernos lo de Ya arrastrar troncos Pero bueno Es que no se mueren De un disparo Tío Ya me gustaría Creo que sin querer Me he tomado Unos analgésicos Es bastante probable Tal hacia tu casa Así caen más cerca La verdad es que Ahí has hecho Un IQ de 200 Tranquilamente Para allá Ya ya Ahora en cuanto Durmamos y tal Hago lo de hacer Hago lo de arrastrar troncos Y no os preocupéis No me va a llevar Tanto tiempo Hacer esto Lo que si quiero hacerme Es la puñetera Bolsa Pero necesito Más cosas ¿No? ¿Esta cuál era? Esta es la de piedrecitas Vale pues venga Una bolsa menos Hay que matar conejos No son muy efectivas Pero las trampas de conejos La verdad Tardan un huevo A veces en pillar algo Tío Pero bueno Uy Venga pillo esto Una fogatiña Nos vendría bien Puedo hacer aquí Una chiquita ¿No? Para comer algo Esto era con ¿Qué era? Dos de estas Y una cuerda No ¿Cómo era? Había algo que se hacía Con el de este No recuerdo Que era Vale Fuegos Hoguera básica Igual no debería haber hecho esto Porque ahora tengo que Dormir Lo que voy a hacer es guardar Ahora que ya estamos aquí Ah Lagarto y hojas Era ¿Una? ¿Solo? Ay No tengo hojas Las acabo de gastar Vale Come a la mañana Ya ya Lo he pensado tarde Lo he pensado tarde Por eso Eso podemos hacerlo En otro momento No pasa nada Palo otro Mientras Se hace de noche Del todo No veo nada Tío Este sitio Más mola La verdad Ya he puesto Más de la mitad No me gusta Como suena eso Vamos a dormir Oh no El fuego está bien Vamos a echar dos Eso se ha roto Pero no pasa nada Tenemos todo un día Por delante Vamos a comer esto Para beber Vamos a bebernos Una latita de soda Mientras Hasta que Hasta que Llueva un día Y ya se almacene agua Que he dejado ahí Para almacenar agua Ya está Para comer Ya ves Chaval Me da todas Las ricas Kilocalorías Ya te voy a comer El otro también Pues no quiero Que se ponga malo Puta madre Y ha crecido Un árbol Vamos a celebrarlo Talándolo Con nuestra puta Fuerza sobrehumana Pero talalo Hijo de puta Vale Que no lo estaba viendo Pero lo estaba talando Así que encima de mi Casi la destruye Y yo Bien Correcto Ah Puedes llevar tres No Solo puedes llevar dos Como va a ser el icono Digo ojo Espectacular Estamos haciéndolo Pero bien No The next one Hojas necesitamos También Vamos a tirar Este para allá Ahora me hago La carretilla También Pero bueno Mientras Usa el hacha de madera Talas más rápido Con el hacha de madera Que con la normal Tardas Lo mismo Más o menos No veo que tarde menos No sé yo Desde luego No parece que tarde menos Pero bueno Se van a caer rodando Los troncos Verás Míralos No os caigáis Amigos Me echó la lanza Pero la mejorada No me la No me la puedo hacer Necesitaba huesos Para la mejorada ¿No? La lanza mejorada Y aparte Me hice la lanza mejorada Y no era gran cosa Sinceramente No era nada Del otro mundo Mira esto Mira esto Así sí Mira Vamos a hacer una cosa Voy a ponerme aquí ya Para hacerme la carretilla Y así me la voy haciendo Poco a poco Transporte de troncos Puedes pescar con la lanza Ya hay deforestación Pero tengo activado Que vuelvan a crecer Los árboles Cosa que yo no sabía Pero me la dijisteis Así que en principio Esto es ecológico Al 100% Hay que hacerse las paredes Y cosas Pero bueno Quería una puta casa Y nos hemos hecho Una puta casa Y ya estaría Hola amigo Buenas tardes ¡Ole! Vale Tenemos una puta base Sólida Maravilloso Vale Vámonos ¿Dónde estaba esto? Paredes personalizadas Lo hago así Luego hacemos Luego hacemos la puerta Y eso no Supongo C C C puedo hacerlo un poco Como quiera Y con esto lo hago de golpe O sea rollo A tope Lo hago a tope Y luego hacemos Techo y todo el rollo La puerta antes ¿Y cómo se hace eso? Espérate Tejado No parece ¿Eh? Me da a mí Que es hacer Paredes a saco Y luego nos hacemos Eso ¡Oh! Y si Lo que pasa es que Ahora va a ser un problema ¿Verdad? Te iba a decir Y si Hacemos ahora Buah Pero es que Ahora va a ser imposible Tenía que haber hecho Esto más grande Tío Hacemos Hacemos Es que claro Me gustaría hacer Igual Es el momento De hacer la base Tope de grande Tío ¿Sabes? Pero no sé cómo No se puede encajar Para que continúe Desde aquí Es que así se superpone Y eso no me mola Bueno Siempre estamos a tiempo De hacerlo Da igual Hagamos las paredes E Mira Podemos hacer La puerta Hago aquí la puerta ¿No? O en este lateral Si quiero R Aquí podemos hacer La puerta Zica Y aquí unas ventanas De puta madre Mira R Ventanita guapa R Dos ventanas Vamos a hacer Vamos a hacer una aquí También Y la chimenea La hacemos aquí De frente O algo así Madre mía Espectacular Lo habéis visto Estáis viendo Estáis viendo Sois conscientes Del nivel Arquitectónico Que se maneja En este streaming Quiero decir Cuando acabe esta casa Me dan créditos De arquitectura Pero del tirón Buena puerta Hay que darle Ahora o antes O Ah cuando se acaba Me lo dan El hueco No he puesto Cinco puertas Esto es la puerta Creo Y eso son ventanas Si O sea Allí son ventanucos Lo veis que está el hueco Y esto es una puerta Lo que supongo Que hay que construir Todo esto primero No lo sé Que feas la casa Mira me cago En vuestra puta madre Tengo hojas Son No son suficientes Necesitas como 30 Y te hace la armadura Esta de Para ser sneaky La 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 Vamos a talar para allá No no Luego la ampliamos A ver Tampoco sé Como de grande Quiero hacerla Y realmente Dentro de la casa Lo único que quiero Que haya Es para dormir Una hoguera Para guardar Cuatro cos medicamentos Y tal Y fuera Podemos hacer El guardapalos Podemos hacer Una muralla Alrededor Y todo eso No hace falta Que la casa Sea la de Dios Sabes Que tampoco Ya ves Ya me dirás tú Oh Puto Voy a hacer primero Este lado Que quiero ver Lo de la puerta Vale Me gustaría matar Conejitos También Porque quiero Las bolsas Especialmente La de palos A ver Le he dado mal Al botón O algo así Bueno Pues vamos a hacer La puerta Aquí No pasa nada A ver R Vale Esto es una puerta O soy gilipollas Si no Es una puerta Correcto Estamos todos De acuerdo De que esto Es una puerta Bien Ha habido Un ligero error De cálculo Un momento Es que mola Porque estoy por encima Del resto Y eso Mola tío Porque si me atacan O lo que sea Sabes Supongo que va a ser Más sencillo Lagarto A ver Sigamos A lo nuestro Hay que hacer cosas Pero esto Ya digo Va a llevar Por eso digo Que si hubiera hecho Esto grabando Pues por muy rápido Que intentara ir Como hay que hacer la casa Y todo el rollo Igual me lleva 4 5 6 episodios No lo sé Que va a ser Básicamente No vais a ver De lo que es mi serie Nada nuevo Entonces si lo hago En directo No sé si me dará tiempo Hoy Pero me puedo quitar De encima Un montón de cosas De golpe Y así Ya pues Oye La puerta Mirando al bosque No pasa nada Hombre tío Tampoco me va la vida Por andar Dos pasos más ¿No? Me daba pereza En el otro sitio Pero si aquí Reaparecen los árboles Y tal Tenemos naturaleza cerca No os preocupéis ¿Cómo que estás cansado? Ni que estuvieras llevando tronco Oh espera ¡Madre! La cerradura No sabrán forzarla Amigos Son gilipollas ¿Cómo entramos? Y tienes un agujero aquí Que cabe Mi abuela En silla de Cabe Stephen Hawking volando Cabe aquí Todo Todo el mundo Pero no pasa nada Ellos ¿Cómo se abrirá esta cerradura? No No podemos Somos caníbales Que puede ser caníbal Comer otras personas Y igual saber manejar Cerraduras simples No lo sé No está en la situación Pero vaya Se puede ver ¿No? Dos puertas Madre mía Yo estoy jugando En el 2018 Y tú estás en el 2118 Se pueden hacer dos puertas Perfectamente Pero no voy a hacer solo una Porque quiero hacer una chimenea A lo mejor puedo hacer una chimenea Aquí en medio De las dos ventanas Ojo que Estoy jugando ya aquí Una cosa Está muy por encima De mis posibilidades Le he puesto al contrario Mira me cago en Dios No pasa nada Saben manejar cerraduras simples O no saben Porque a lo mejor Ahí me dejan loco Estoy ahí a lo mío Y me abren la casa No lo sé Espero que no Aquí tengo muchos troncos Pero pocos palos Espérate Vamos a palear Vale Otro cervatillo Otro cervatillo No tengo dinamita Dinamita para talar No tengo dinamita Por mucho que me lo digáis No va a parecer dinamita De la nada No tengo Tengo cóctel en molotov Que me he hecho yo De forma improvisada Que igual os rompo Todos los esquemas De vuestro mundo Pero si cogeis una botella De alcohol Y metéis un Un trapo Y le dais fuego No es tan fácil ¿Sabes? O que es decir A no ser que pongáis Un acelerante más poderoso Que el alcohol Buena suerte Haciendo que eso haga pum Ya os aviso Pero bueno En los videojuegos mola Voy a craftear Si acerco el en molotov Sin nada más Ahí Mezclas una botella De Jack Daniels Y Y un trapo Y una coacola De paso Y ya te haces un cubata Y ya estaría Porque no me va a quemar mucho Ya te lo digo yo Y menos frío Espectacular Estáis atentos ¿Verdad? Y hay que hacer el techo La madre que me parió ¿Podemos hacer otro piso Por encima? ¿No se escalera por dentro? Ojo Que ya estoy aquí Jugando a ser dios Estoy Cansadito Oh Palos Madre Vaya pedazo De cacho De árbol Jesus Christ Me habéis dicho Que usé el otro ¿No? Pues fíjate Lo que te digo Que creo que este juego Me gustaría más En pacífico Estoy jugando En normal Hay zombies Y mutantes Y mierdas de estas Y caníbales Pero creo que me gustaría Más este juego En normal Simplemente luchar Contra la naturaleza Que fuera más difícil El rollo de Tienes más frío Más hambre Lo que tú quieras Pero que no hubiera enemigos A mí me gustó Yo creo que me gustó Creo que lo disfrutaría más Fíjate lo que te digo Todo sería probarlo Pero de verdad Me cago en las putas rocas Aquí no he puesto Ningún agujerico ¿Por qué? ¿Por qué no me ha apetecido? Porque tienes tanta frente Lo siento Me perdonas, tío No tengo la culpa Es la genética Nací con Joder, lo siento, tío Son las proporciones que tengo O eso O tuve que compensar ¿Sabes? Me dieron una enorme polla Y dijeron Joder, dale frente al chaval Y que tenga un poco de sobrepeso Porque es que si no Le das unos cuantos años Y la tierra está poblada De subnormales Como él Yo que sé, tío Nací así Lo siento Me perdones No me importa mucho La verdad Mayores problemas tengo Que esto de aquí Además, se puede Se vende este espacio Para ads Si queréis Unos ricos anuncios Eso es un espacio Es un espacio publicitario Que aún Se puede comprar Tenemos una ventanuca Y tenemos la puerta de allí Aquí creo que tengo Aquí he puesto dos ventanas ¿No? Para ver el bosque así Y dirán Uh, queremos que vive alguien ahí Y yo No No vendrán a atacarme Porque seré el típico vecino uraño Que le chilla a los niños Que no jueguen con la pelota Jueguen con la pelota Se esconde detrás de la persiana Estoy bastante puto reventado Me tendré que beber Es que si me bebo una Pepsi Cola Otra vez Igual estoy ya Jugando a ser Debería comer Debería comer yo creo No tanto beber Voy a comer Mira Un aperitivo tío Dos Que cojones Me cago en tal Ya basta Si dejo pulsado el botón Mientras tal O no Para eh ¿Habéis visto? Que se queda parado Mira Estoy manteniendo el botón pulsado Hay que darle Parece No lo sé Haz los almacenes de palos Realmente ahora mismo No es muy útil Y el de rocas ¿Qué quieres que te diga? A ver Podemos hacerlo Pero vamos No es algo especialmente útil El almacén Los almacenes Los voy a hacer aquí fuera De momento Los voy a poner aquí En línea recta Y tal El de palos Si quiero hacerlo Obviamente Pero de momento Tampoco es que me corra Mucha prisa Eso en concreto Mira Me quedan ya solo dos paredes Tío En un momento Podría llover Podría llover Pero muy fuerte Me gustaría bastante Una buena lluvia tropical Estamos en el trópico No tiene pinta Por los árboles La verdad Tendría que acabarme El empujamierdas De este Supongo que Los árboles Crecerán En unos cuantos días In game Asumo ¿No? ¿Por qué no talas Más de un árbol Después de mover los troncos? Es que como hay tantas Putas cuestas aquí Me da cosa Que se vayan rodando Por ahí Antes talaba Y a veces No encontraba los troncos O cuando talaba Ya el siguiente Veía un tronco Ahí a tomar por culo Y yo me cago En tal Me he olvidado Y total Estoy fuerte Tío Mira Mira que potencia Espectacular Lo que si es verdad Es que hay mucho menos palitos En esta zona Allí tenía Donde estaba Un montón de zona Con palito y tal Y aquí hay mucho más tronco Pero menos palo Parece No lo sé Pero bueno Aquí tenemos Vamos a pillar unos palitos Venga Es que hasta que no me haga La bolsa de palos Solo puedo llevar 10 Y ¿Qué quieres que te diga? No me Resulta Te dejaste dos troncos Ahora los pillo Uy Ahí hay uno Y los otros dos ¿Dónde están? Por ahí Supongo ¿No? Ya ves chaval Se me recarga El aguante Súper lento Increíble La cerradura Por fuera Me parece Me parece una cosa espectacular Pues que quieres que te diga Pero por defecto La cerradura debería estar dentro Yo le he dado forma A la pared desde este lado Es cierto Pero aún así ¿Qué sentido tiene que esté La cerradura por fuera? Es que no lo comprendo Puedes dejar encerrado Un bicho dentro Eso No sé Lo curas Con una manzana de oro Y se convierte en un aldeano Y le intercambias cosas Es que no sé ¿Dónde coño he dejado Las de estas? Aquí Destruye la puerta No quiero pegarle A chazos Que me la cargo Tío Y me da miedo Romperla Romper la pared entera Si pudiera romper Solo la puerta Y volver a hacerla Estaría bien Pero ¡Vámonos! No me queda mucho día Pero, ¿eh? A lo mejor me da tiempo No lo sé Hostia, este árbol Es muy finito, ¿eh? ¿Qué le pasa a este árbol? Es chiquito Esto cae Me da 250 palitos En vez de un tronco ¡Ay! ¿Palitos? No lo sabía, la verdad Me tendré que hacer un lugar Para dormir, ¿eh? Bueno, ahí Estoy bastante Ya he hecho polvo, chaval Se me recupera el aguante Súper lento Pero bueno Venga, la lucha es contra lo imposible Si vas a caer Y te voy a harvestear Muy fuerte, ¿vale? Tenemos dos más ahí No me basta, ¿no? ¿Puedo dormir en la casa Aunque no tenga techo? ¿Rollo? ¿Me vale ya como lugar para...? O tiene que tener techo Juste intime Tengo un poco de sed Me gustaría tener unas vallas Me tendría que haber hecho el jardín Alejandro, tonto De los cojones Podría haber plantado cosas ya ¡Ah! Tendría que haberme lo hecho La miras y aprietas la C Madre mía, espectacular No No se rompe con la C Vale, no puedo dormir sin cerradura O sea, sin cerradura Vale Ahora Bueno, espérate Voy a hacerme ya el lugar para dormir Antes de perder el tiempo Voy a hacer uno de esos que se destruyen Al día siguiente Porque son muy facilitos estos Muy facilitos 14 palos 14 palos 14 Un número al azar 14 Bien hecho Oh, Dios La cama ¿Me la puedo hacer? Espérate ¿Cómo se hace? No me llegué a hacer ninguna Realmente No sé cómo es No sé cuánto No puedo, ¿no? 4 no tengo No tengo 4 de esto No tengo No me la puedo hacer No pasa nada Tenemos otro día entero por delante Y mientras tengo aquí para comer Está muy de puta madre Hay un montón además Ahí, ahí Así genero pipas O sea, pipas Semillas Lo del 14 es que siempre que tengo que decir un número al azar Digo 14 Y lo hago sin querer Mirad Vamos a grabar otra vez Hace una cama dentro Ya lo sé Si lo he entendido La primera Pero Sigo sin poder De momento hacerla Son 4 pieles No tengo 4 pieles Vale O sea, el tejado simplemente es hacer así Y ya tenemos un tejado Pero es bastante puto feo, ¿no? Va a ser todo plano Y yo no quiero eso No podemos hacer un tejado Ah Ah, bueno, sí Esto es lo que estaba haciendo, ¿no? Ah, bueno, a lo mejor por fuera no es una puta mierda Vale, pero es que me gustaría hacer otro piso ¿Cómo podemos hacer otro piso? Escaleras To the top of the night Pero ¿cómo hago el piso de arriba? ¿Sabes? ¿Cómo hago la base de arriba Sin que todo esto se vaya a tomar por culo? Aparte, esto tendría que hacer así Dos pisos Si es que quiero hacer el otro piso De verdad, ¿eh? De verdad que quiero hacer el otro piso Pero no sé exactamente cómo Suelo ¡Oh! Vale ¿Le puedo hacer un agujero ahora? Espérate No Vale Vale, he usado el suelo Pero si ahora hago la escalera No tengo un agujero Y necesito un agujero Si hago la escalera ¿Sabéis lo que os quiero decir? Quiero esperar a dormir, ¿eh? Y ya comemos por la mañana El tejado es el piso de arriba No puedo hacer el agujero Si es que no me deja No me deja O yo no veo cómo hacerlo Hay uno con agujero Agujero en el suelo Agujero en el suelo Ah, una vez hecho lo puedes poner Amigo Vale, pues primero lo hacemos Y luego ponemos el agujerico Madre mía Qué de puta madre 15 troncos más Y ya estaría Vamos a dormir Dormimos Muy fuerte Madre mía Espectacular Vamos a hacernos Una hoguerita básica No tengo dos palos Buen trabajo, Alejandro Te sobran los recursos Mira, dos troncos Un palo Un puto palo, tío Todos esos son palos No los coges porque eres Un puto sibarita Yo no entiendo Bueno, voy a dejarlos Destruye la puerta Y vuelve a construir No sé cómo destruirla Es que no lo veo No veo que me aparezca Ningún botón Para destruirla ¿Sabes? Lo de la C No funciona O sea, yo no veo No veo cómo hacerlo Voy a tener que ir Allá a pillar palos Voy a pillar un poquito Para quedarme tranquilo Bueno, de hecho Puedo comer de esto Y ya está, ¿no? Mientras tanto Claro, he puesto suelo Porque luego quiero hacer Paredes arriba Y después de esas paredes El tejado Voy a hacer una casa De dos pisos Ah, los troncos partidos Te da palos Ah, no lo sabía Eso No sabía que si le doy A los troncos Me pillo No tiene ni idea La verdad O sea, si le doy Ahora esto Buenísima Dejando Me da que no, ¿eh? No No Ahora le metemos El chazo a la puerta A ver, yo qué sé Lo que no quiero es romper Toda esa pared A ver Me da a mí que voy a romper Toda la pared A ver, no pasa nada La vuelvo a hacer otra vez Porque son cinco Son cinco de madera La pared, ¿no? Madre mía Digo, va Se va a romper todo Menos lo que yo quería, tú Y no son reutilizables No Vale A ver Pared ¿Me ha puesto otras paredes Por todas partes? Mira, me cago en tu puta madre Tengo que quitarlas todas ahora Menos esa Vale, espérate Que puedo hacer solo una de las paredes Obviamente Vale Espérate Pared E No le he querido dar a la E Fuck Le he dado a la E otra vez Desde dentro Bueno, desde dentro es para construir Para darle forma a la puerta Es, ¿no? O tengo que hacerla desde dentro O sea, lo que es el de este Un momento Vamos a tomarnos Un buen Conejete Pocas cosas me gustan a mí Que un buen conejo A ver Pared personalizada C La toca cerrar así solo una, tío Es que aquí hay un hueco O sea Es que me cago en Dios No me importaba tener la cerradura afuera ¿Por qué? Eh 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 Quito todas las demás Ah, eso es mejor, es verdad Claro Un momento Puedo ponerlas todas Y quito estas y ya estaría Más fácil Más que nada porque así sale Exactamente igual que antes Es que si no A mano no la voy a hacer Ni de blaser Vale Y ahora sería R Así Espectacular Vamos a comer para celebrarlo A ver Eh Ok Vamos a talar bastante Y vamos a llenar esto ahora ¿Vale? Me gustaría mucho que lloviera Pero mucho, mucho Macho Y con Egeter me gustaría hacerme la bolsa de palo Lo que viene siendo antes de ayer Sigue estando por fuera ¿Por qué? ¿Por qué está por fuera? ¿Si la he puesto bien? Es que no lo entiendo Pero porque está al revés Y la he puesto por dentro Tío Más no puedo hacer A ver Que también me da igual ¿Sabes? No tengo intención de cerrar la puerta Para nada No es que previsita Esto voy más rápido Simplemente poniéndolo Tío Pero lo que esté más lejos El huerto Sí, aquí quiero hacerlo de palos Pero sí que es verdad Que debería ir poniendo ciertas cosas Un segundo, ¿vale? Hay ciertas cosas que debería ir poniendo Tío Un jardín Deberíamos ir poniéndolo No quiero pegarlo mucho Porque no quiero Quiero tener espacio ¿Sabes? Vale Me da una rabia, tío ¿Puedo hacer bases Y luego hacer el jardín Por encima? ¿O tiene que ser obligatoriamente así? El tendedero Sí Pero el problema del tendedero Es que apenas puedes poner Las cosas O sea, la carne Puedes poner súper poca, tío Ya no, ya, ya Estoy haciendo la base Estoy haciendo la base Primero Me gustaría que hubiera una manera más fácil Bien hecho, Alejandro Una manera más fácil de Ah, no, nos llevamos todos para allá De Ampliar la base Si ahora quiero hacer más base ¿Sabes? Más La zona esa plana Para continuar construyendo Es jodido Hacerlo exactamente igual Debería haber un botón Que se enlazara automáticamente A la que ya hay Ya, tocó quitar los tocones Le he dado antes Y no pasaba nada Dios, lo de las Mira, me cago en mi puta madre Con las piedras Siempre igual Tú Vale A ver Pues esto lo he hecho antes Y no pasa nada Con control me agacho No hace nada Vamos a tirar este Debería hidratarme Madre mía No hay persona pidiendo esta mierda Igual que no es Igual es que no es una mierda No sé Oh No caben más Vale Y cuando yo me refería a la serie Empujarlo hacia delante Que me dijisteis Oh, puede ponerlo hacia delante No me refería a esto Esto ya sabía que se podía hacer Lo que me refería Es como una puta persona normal Podría hacer Sería cogerlo así Y mirar hacia delante Que sería lo más lógico Sobre todo si quieres Subir hacia arriba En una puta cuesta Con troncos Pero bueno Mira, si está al revés Me suda los cojones ¿Qué os parece? Como idea Vale Está mal otra vez Aunque le he puesto por dentro Me da igual Van ahí Van ahí Van ahí Esos Eso ahí Uy Casi estamos Me gustaría hacerme Varias cosas La cama Me gustaría hacérmela arriba Sinceramente Y el agujero en el suelo Podríamos hacerlo Es que tiene que ser en el suelo No puede ser en el de este ¿Por qué no me dejas hacerlo arriba? Este sitio Este lado de aquí No he terminado ¿No? ¿O no? Ah, no he terminado ninguno de los dos Mentira, mentira, mentira ¿No he terminado ninguno de los dos? No, creo que no Pensaba que había terminado Que se dividían cuatro trocitos Pero no Son dos Vamos a hacerlo en la casa arriba Con unas vistas A un bosque de mierda Que va a ser espectacular Increíble Me he tomado un refresco Para celebrarlo Ya estoy un poco jodido Pero bueno Si vamos a la aldea De los malos malosos Hay un montón de cajas Con Con coca colos Así que iremos ahí a pillar Fuck Me deja la carretilla allí Bueno Ya saltando con troncos Pero, pero, pero Por favor Increíble Espectacular Voy a dejar eso ahí Agujero en el suelo Lo hago Es que si lo hago ahí, tío Vamos a hacer la escalera Justo en el centro Ahí molesta Puedo hacer la escalera así Pum Y aquí a los lados Hago dos estanterías Por ejemplo Es que no sé cómo No sé dónde hacerla exactamente Para que quede bien No solo que quede bien visualmente Sino que sea funcional Porque no sé cuánto tiempo necesito Para hacer la subida ¿Me explico? Rótalo Amigo Te pillé Te casé Sí, pero ahí es como muy pequeño ¿No? Es que no acabo de ver Es bastante chiquito El agujero, eh Donde no haya ventanas Ahí te he visto Vamos a hacer la subida aquí, eh Hago la escalera así Pegada a la pared Más o menos ¿Os parece? Ahí Decidme Ahí En el ladito Entramos por aquí Tenemos la escalera A mano izquierda Espectacular, eh ¡Oh! Y llueve Thank you to Jesus No, por Dios Qué feo Mira, cómeme la polla ¿Dónde decís? Sí, pues ya estaría Espectacular el agujero Increíble Te la has comido la madera Porque no entiendo muy bien Qué ha pasado Sinceramente Vale, rotamos Madre Madre mía Arquitectura 101 Aquí se hace eso Quiero ponerla Perfectamente recta Pero es bastante difícil ¿Vale? A ver Voy a intentar orientarme así Fuck ¿Soy un castor? Vale, eso la historia Me acabo de comer Cinco troncos de madera Como si no pasara nada Ojo, ojo, ojo ¿Ahí? No acaba de convencerme Mucho esta escalera Más que nada Porque me va a pegar Un cabezazo aquí Que te cagas No acabo de entender Cuanto más te alejes Mejor Eh Ahí Ahí, 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 ahí ¿Control? ¿Qué pasa con el control? Si es que con el control me agacho No acabo de comprender Ahí Ahí ¿No? Ahí está perfecto No tan lejos Pero ahí ¿No? ¿Dónde lo había dicho? Ahí ¿Qué no? ¿Cómo que no? Ese Ocho troncos Como ocho putos soles Míralos Mira eso ¡No, no! ¡Míralo! ¡Míralo! Espérate Vale Vamos a tirar esto Pum ¡Míralo! Correctísimo Pero, pero Una cosa perfecta Un cervatillo El problema es que no se muere en la primera Al otro le pega un flechazo en la cabeza Y se ha ido cojeando Y yo Perdona Mira Te moriste No se murió Es inmortal Y a este le he dado en el Aquí lo que viene siendo en el muslamen Puedo entenderlo Pero al que le ha atravesado corriendo Y se ha ido con una flecha atravesada en la cabeza Y yo me he quedado ahí Bien Ve al TS No me apetece lo más mínimo Estoy haciendo un directo Mátalo Nada Le dejo vivir Pero que aprenda Cada día que salga y coge Se acordará de mí Lo bueno es que está lloviendo Eso significa que puedo Que estoy almacenando agua Y eso me gusta Me gustaría hacerme otra Otra zona de Para almacenar agua Pero bueno Creo que con esto me basta Para hacer al menos eso Así ya podemos preparar el tejado Vamos a tener que hacer más paredes Supongo Y luego ya hacemos el tejadín y tal Pero dos pisos de casa No está nada mal No es un mal inicio Para nada Haz trampas Chico Tú ves que no tengo casa ¿Verdad? ¿Eres consciente? Papá tiene prioridades Apostamos a que no puedo subir por las escaleras Yo digo que no No puedo entrar por la puerta ¡Oh! Voy El rey The chosen one Espectacular Pero una cosa increíble O sea, estáis viendo Tejado Hay que hacer paredes primero Bien hecho Alejandro Paredes Y después de las paredes El tejadinho Estáis viendo Estáis viendo Pero, pero, pero Qué cosa más Me cago en Dios Voy a hacerme la cama ¿Vale? Voy a ponerme ya la cama arriba Para tener ahí Para ir echándole cosas ¿Vale? Madre mía Cama Arriba la cama Vamos a rotarla Ahí Poco a poco Hacemos ventanas Podrías juntar las dos ventanas Estas También no te pido cristal Ni fundición de metales Yo que sé La edad de bronce aquí Pero yo que sé ¿No? Un poquito de Algo Estáis viendo Sois conscientes De lo que está ocurriendo aquí Sois conscientes Del puto nivel Que hay aquí En temas de construcción Pero estáis viendo esto Yo te lo juro Que es para echarme a llorar Me quiero hacer ¿Cómo se llama? No me acuerdo Eso Faltan ventanas Tío Pero bueno Aquí es una pena Esto tío Tengo que pegar un saltito Para entrar Pero bueno Un balcón Si quito esa pared Completamente ¿Puedo hacer hacia afuera Un balconcito? Ojo eh ¿Cómo podemos hacer eso? Es que si lo hago saliendo Pero luego ¿Cómo puedo hacer? Por ejemplo Si yo quito Este de aquí ¿Vale? Imaginemos Estoy aquí haciendo Estoy jugando a ser dios Ahora mismo Pero si yo ahora quisiera Quiero hacer más suelo ¿Cómo es? Suelo Este es el problema Si yo quiero hacer aquí Que salga hacia afuera Pero que se quede Volando de alguna forma Un balcón interior No me estás convenciendo En absoluto Pero nada Con la plataforma Ojo ahí eh Pero no Tío Tú ves Estás viendo esto Pero eso tiene un montón De cosas por ahí ¿No? Es que tendría que poner Varias de estas Así a lo largo Para hacer aquí una Tiene muchas Cosas de esas Tiene patas De esas por todas partes No me convences Que por cierto Debería hacerme un lugar Para dormir ¿Cómo coño Me quito esto? Vale No me convences ¿Eh? Simplemente deciros eso Que no me convencéis Eh Refugio Me tengo que hacer otra vez Otra cosa de estas No tengo ni un palo Chaval Me van a reventar Tío Lo de los palos Es jodido Poca broma No tengo putos palos Uh Dos troncos Coño What? Ah Porque ha llovido Claro Madre mía Es como una vida real El cervatillo El problema es que son 14 Lo justo para tener que hacer Dos viajes Porque Fuck me Y ya estaría Madre mía Estoy hecho una mierda Tío De cansancio Venga tío Un snack Voy a que pillaras cocaína O algo Si pudieras plantar cocaína Va súper rápido Es como una poción de velocidad No se ve No te preocupes Yo tampoco veo mucho Es lo que tiene en la noche Que es oscura ¿Sabes? No os preocupéis Me hago el refugio Y duermo Si yo tengo más ganas Que vosotros de hacerlo ¿Estáis viendo la casa esta? ¿Sois conscientes De su grandeza? Vale Cuatro palos Ya estamos amigos No os preocupéis Todo saldrá bien Confiáis en mí Confiáis en mis capacidades De supervivencia Pues ya está Estoy cansado Pero bueno Coño Con la rana Ahí Vámonos Estoy chaval Que no puedo Ni con mi puta vida Vale Vámonos Venga Alejandro Por Dios No Hijos de puta Voy 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 Es una mierda esta Estoy gastando palos Todo el rato Haciendo esto Pero hasta que no puedo Hacerme la cama Tío Increíble Espectacular Vamos a guardar la partida Llevamos tres días Solo Que no es mucho La verdad O sea Estoy ahí sobreviviendo Necesito a Bambi Tío Mira me cago en Dios En toda la puta cabeza Es que le he metido En toda la puta cabeza Agüita fresca Ya lo sé que la L Es para el mechero Pero me daba igual mirar Me daba igual ver Porque Para lo que necesitaba Es lo de menos La verdad What Ah vale No se ha hecho todavía Ya decía yo Hay fuego a saco Hombre Ya tío Me podría hacer un refugio De estos Que son más Una cabaña pequeña Tío O incluso esto Esto aguanta Esto aguanta varios días El refugio Porque me lo puedo hacer Es mala carne esto ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Ah Que está Ah vale No lo sabía Ah bueno Pues nada Pues se tira La puta basura Ya está Que arda Arde ¿Ha crecido esto de nuevo? Me da a mí que no Debería Debería hacerme Vale No pasa nada Debería hacerme El jardín Cuanto antes Para que empezara Porque tarda un rato Entonces voy a hacerme el jardín Lo que me puedo hacer Es una plataforma De esas Rápidamente Es una putada Tío Pero es que La necesito Tío No tío Es que no tiene Ningún puto sentido Esto ¿Lo veis? No ¿Verdad? Es que no quiero Que se superpongan A las otras La verdad Y con el control No es Tío Con el control No te agachas Es que no es No es verdad O sea Yo no veo Que Sí Pero esto Es por el control No es Es la R Para dejarlo fijo En un sitio ¿Lo veis? Y no se enlaza Al otro Simplemente Te lo deja recto Que no es control Que no hace nada Mira Que no hace nada Con control O sea No hacen nada Quiero decir Esto ya Es donde estaba De hecho Empiezas como mal Lo que sí puede ser Que pueda hacer Si roto Es poner Si pongo aquí Un trozo de suelo Podré entrar corriendo Porque me gustaría bastante La verdad No tener que hacer El saltito cada vez Qué pena Esta carne Tío Se va a echar a perder Me da bastante Rabia Oh Sí, ¿no? No La puta Hitbox Bueno Mejor La verdad Haciendo un poquito De suelo Ahí en la entrada Coño Pero no es de esto Para hacer No son de lagarto Para hacer la cama Creo Creo que no es de estos Los que necesito Las pieles Para hacer la cama Piel de conejo Reunir troncos No es de estos Pero bueno Otra cosa Para no poder Es que son tantas cosas Tío Tendedero ¿Es el tendedero Lo que tengo que hacer Para las carnes? Es que no quiero No quiero que se ponga mal A la carne Tío Preferiría cocinarla La verdad Y me la como ya Los conejos Me cago en Dios Oh Dios Te casé Joder macho No puedo No puedo encender La hoguera Sin comerme la carne Tío O algo así Bueno Creo que esta hoguera Ya está Usada Es que si pongo Lo que me falta Ahí en la cama Ya puedo dormir No necesito hacerme Ningún otro sitio ¿Sabes? Y además En la cama Creo que duermes bien Como que descansas más O algo así Y eso estaría De puta madre Vale Van saliendo otra vez Los árboles Poco a poco Poco a poco Me puedo hacer Es que estas hogueritas Están bien Tío Si me las puedo hacer En un momento Y esto no se rompe Tío No me contéis historias Porque he dado ya 25 golpes Y sigue sin romperse Eh Un palito Me parece ver un palo Tío Me parece ver el icono De un palo Comí carne de cocodrilo Si Y de cebra Y de canguro He comido un montón De carnes así Trambólicas Si Y de Tool El De carnes así Es Si En устрой Sec Est De cl Est Qué Tito cansado ahí Ya pego el hachazo hasta mal y todo Vámonos, vámonos, vámonos A ver, la casa ya está bien Realmente, lo que pasa es que para poder dormir Necesito la cama Y la cama requiere Este que es más pequeño ¿Lo puedo romper? Yo sigo sin verlo, amigos Guay, que he obtenido Nada, vale Está guay Bastante words, la verdad La, 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 la... Aguantan demasiado, ¿eh? Los cervatillos estos, tío Pero bueno, realmente lo que necesito es piel de conejo Me tendría que hacer la bolsa En fin, hay mil cosas, pero es que no puedo hacerlo todo, tío O sea, por mucho que quiera Lo que sí quiero hacer es Mira, ahí tenemos Porque así como, tío, me va a venir de puta madre Otra vez Bambi, tío Te quieres morir Vale Pero no es esta piel la que necesito, ¿eh? Te he hecho de piel de ciervo Tengo varias Y no sé muy bien qué hacer con ellas Odre Una cuerda Espectacular Voy a llevar líquidos Espérate Voy a cocinarme la carne Para que no se ponga mala, tío De momento Aunque tengo que hacerme Para secarla, ¿eh? Voy a llevar esto mientras Bueno Si entro desde aquí Tarda un poquillo, tío Ahí hay Ahí hay retraso, la verdad Voy a hacer una ventana aquí Y ahí también Te voy a hacer ventanas Porque si no se ve feísimo, macho ¡Ah! Cuesta, cuesta Pero bueno No quiero que se me queme la comida, tío Rip carne ¿Tan rápido, tío? No, está de puta madre ¡Perfecta! Perfección culinaria To the point To the point Al punto Lo pilláis, ¿no? Igual os perdéis Con mis increíbles Aptitudes Por el inglés Pero qué casa Pero qué puta mansión Qué maravilla, tío Es mejor Que donde estoy viviendo yo Aquí Increíble Quiero hacérmelo De secar carne A ver Pero son palitos esto, eh Quiero hacer muchas cosas Es el tendedero Esto lo podemos apoyar aquí Es que me da mucha rabia Que no esté plano, tío Te lo juro Es una gilipollez Pero me saca de quicio, tú Mira, podemos ponerlo aquí Que aquí está más planeta No, no es el tendedero Eso es para pieles Ahí, joder Está de puta madre, tío Eso es para pieles Bueno, ¿y qué? ¿Qué más da? Habrá que hacerlo, ¿no? Para todo Para pieles Para las carnes Para todo Voy a tener que dormir Otra vez, tío Y sigo sin las Putas pieles de conejo, tío Me cago en mi madre Qué rabia Me faltan dos Voy a tener que pillar palitos Ya Hay que ir a echar un vistazo De momento estoy En lo de Mira, esto me va a dar Un montón de palitos No puedo llevar más Qué rabia me da Lo de los palos, tío Me quiero hacer la bolsa Pero también requiere Piel de conejo, macho La bolsa de palos Requiere piel de conejo ¿Verdad? Dos horas una casa No, dos horas una mansión Ojo, no te confundas Ahí no se pone mala La carne La dejas ahí Y está todo perfecto Las trampas para conejos Es que no son No son súper útiles Pero bueno O sea, tardan bastante Pero a ver No pierdo nada Podemos hacerla, claro Bueno, pierdo palos Pero bueno Podemos dejarla por aquí Por ejemplo Espérate Es que son Veintitantos palos Creo que era, eh O sea, no te creas Que es Son unos cuantos, eh Si, recuerdo Donde estaba Silla No sé cuántos No, treinta y un palos Tú Son muchos palos, eh Igual Igual son demasiados palos Que no sé Ni dos palos, tío Deberían dejar hacerte La bolsa de palos De cualquier piel Macho Siempre y cuando sea Lo suficientemente grande Y tengo un montón Es que estos son troncos, tío Me da rabia Porque es que necesito la cama Para dormir Eso es todo, tío Ya puedo dormir en esa casa De sobra Solo que necesito la Mierda esa Conejitos Con tu papa Joder, esto está de puta madre, eh Me gusta bastante este sitio No hemos visto a ningún malo, eh Nos hemos cruzado a unos Cuando hemos venido hacia aquí Pero desde que hemos llegado aquí ¡Oh! Fuck No le he dado No puedes escapar de mis ojos de elfo, amigo You are fucked Ya te lo digo Venga, quédate quieto Uno más Lo estáis viendo, ¿no? Vale This is it ¡Oh! Madre mía What a... What a God Me como unas ricas vallas Para celebrarlo ¡Increíble! Around, ninja Podéis venir y comerme los huevos, ¿vale? Uno tras otro ¿Qué estáis viendo, no? El aim perfecto Que se llama aquí Dentro de las fronteras De este gran país ¿Puedo dejar aquí más mierda de esta colgada? ¿No se pone mala entonces la carne aquí? Vale Vale, palitos Pocos, pero Me da tiempo Bueno, me da tiempo No lo sé Porque me cago en Dios Para hacer palos aquí, ¿eh? Para conseguir palos Me cago en los palos No hay manera, tú La carne ahí se cura Pues si está muerta ya Va, se seca, ¿no? Guay Me da a mí que este palo no existe, ¿no? Ah, pues sí, sí existe En este plano astral Bien hecho Eran cuatro, ¿verdad? Los que necesitaba ¿Puede ser? Aparte, abajo pone más Porque necesito también Para la trampa de conejos, ¿eh? Que no me da igual Eso ahora mismo Bueno, aquí tenemos más Ya está Vamos a poder dormir en la cama Que eso me va a venir ¡Oh! Qué bien me va a venir Y ya no tenemos prisa Ya está Una vez que ya pueda dormir Que es el caso Ya está Supongo que donde puedes dormir Puedes guardar la partida, ¿no? A lo mejor necesito techo Para grabar la partida Por algún motivo Rollo que lo interpreta Como una Como una zona segura De momento Tenemos más comida que agua Pero en cuanto pueda plantar Los arándanos Pues ya estará Ya está Podemos guardar la partida Mira qué cama, chaval No me he visto algo así En vuestra puta vida Nunca Vale Eh... Supongo que me acabaré Haciendo el... ¿Puedo hacerme esto ahora? Es que me gustaría hacer el jardín Pero me gustaría hacerlo sobre plano La verdad Pero claro Son más troncos Entonces de momento igual Podemos pasar de esto ¿Sabes lo que te voy a decir? No se puede extender esto, tío Hay que hacerlo así Uno a uno Pero me gustaría hacer La zona para plantar La verdad Da un poco igual Es que también me estoy comiendo la cabeza Con hacerlo plano Hacerlo plano Y tampoco importa, tío La casa ya está ¿Sabes? Sí, tengo el odre de agua, eh Supongo que puedo rellenarlo aquí Supongo que lo suyo es llenarlo bastante La verdad Y esto sigue aquí, tío Por favor Vete a tomar por culo La chimenea También eso estaría guay La verdad No sé dónde es exactamente No es en fuegos ¿No? No Debe ser en casa personalizada O algo del rollo Ya puedo dormir, eh Ya está Quedaos tranquilos Ojo, ojo, ojo Es con esa mierda, hombre Ojo, eh Aquí Yo quería hacerla aquí Entre las dos ventanas, eh Eso me gusta bastante También podemos hacerla aquí, eh Da un poco igual ¿Dónde la queréis? ¿Aquí? ¿Que la vayamos haciendo? ¿O entre las dos ventanas? En medio Entre las ventanas Vale Me gustaría cuadrarlo bien Porque esto No tiene Yo lo veo bien ahí, eh Está más pegado en un lado Que en otro Pero 68 rocas Claro A ver Primero De De un lado y del otro Más o menos Ahí yo diría, eh Sí Más o menos Vamos a dormir Para celebrarlo ¿Cómo puedo dormir? Ah, aún no estaba Vale, ahora ya ¿Cómo puedo pegar un chupito Al odre de agua? Esta carne está para comerse O no 64 rocas Ya, pero total Las rocas siempre ¿Sabes? Oh, hay que pillar el conejo, eh Que me quiero hacer la bolsa de palos Espera, espera Se va a quedar Se va a quedar quieto Se quedan quietos al rato, eh Cuando para su Diminuto cuerpo Madre mía Pues estáis viendo Vale Ah, con el odre Miras hacia arriba ¿Really? No, no No es eso Metí mais Para varillar Creo que ahora Con dos Con dos pieles de conejo Me podré hacer Lo de los palos ¿No? ¿Cómo era? Uy Tú que me cargó la mierda Esta Lo de la chimenea Da un poco igual Porque no hay prisa Entonces Cada vez que vaya Dejo cinco Y ya está Total ¿Qué más da? La chimenea Traspasa ¡Fuck! Hay que destruirla Tío Me cago en Dios Te lo juro Lo de este juego Tío Mira que podrían hacerlo De otra manera Pues no Ahí te las devuelve Perfecto A ver Va a tener que ser ahí Entonces Yo creo que ahí no traspasa ¿Verdad? Ni de blaser Mira ahí se queda Va a quedar un poco Separada Pues mira Señores creadores De este videojuego Podéis venir Y ya sabéis Lo que toca ¿No? Más No puedo hacer Menos mal que piedras Sí que hay por todas partes Tú A ver Lo de Lo de esto Lo de la bolsa de palos Es Piel de conejo Dos de piel de conejo Una cuerda ¿Y qué más? ¡Fuck! Me he comido unas píldoras Sin querer ¿Por qué, tío? ¿Por qué está puesto En ese botón? No lo entiendo Hombre Hacerte una casa así de grande Porque lleva su trabajo Pero también es que me estoy haciendo Una casa así de grande No es necesaria para nada Realmente A ver Lo hago porque me apetece Porque quiero una casa de puta madre Ya que voy a estar Unas cuantas horas En esta isla Pues que menos ¿No? No puedo llevar más piedras Ya, lo sé Puedo llevar poquitas Puedo poner más troncos Pero bueno Quítale en medio Bambi Ya me he atropellado A los grandes fautos Se tendría que morir Tendría que buscar a mi hijo Primero tengo un trabajo que hacer Tío Que soy fan de bricomanía Y aquí estamos Dándolo todo Es cosa mía O tienes muchísimo más agua Antes de duermes en la cama Esa pared la he quitado Sin querer Voy a hacer otra ventana Voy a hacer ventanas En todas partes Sabes que te la pueden destruir El que la casa Supongo Pues lucharé para defenderla ¿Qué quieres que haga? No puedo hacer más, ¿no? Puedo hacer trampas Ya Pero primero tengo que hacer la casa Digo yo, ¿no? Es que no lo sé No puedo hacerlo todo a la vez En la auténtica La única verdad Es que todo a la vez No puedo Estoy haciendo lo que puedo Ya me gustaría a mí hacerlo todo Pero oye Vamos a cavar las paredes Y nos hacemos El techo Y ya está Me gustaría dejar la casa terminada La verdad es que con eso Habremos avanzado un huevo Realmente Porque ya el resto Es pegarnos salidas Para Se supone que esto ya está Para comerse Porque ya cambia el color Conejo, tela y cuerdas Vale, gracias Pero es más de uno, ¿verdad? Sí Es otra piel de conejo Vale A ver si vemos otro Y le hago un Legolas Y ya estaríamos Tenemos ahí la trampa La trampa de conejos Todavía sin montar Es que requiere muchísimos palos Tío Y la verdad es que en esta zona No hay muchos Pero bueno Son dos cuerdas Bueno, pero aunque sean dos cuerdas Son dos de Uy Oh No me jodas Really Madre Pensaba que era dos Ah, es la de vallas Que son dos de Pues tenemos la bolsa de palos Amigos Podemos llevar 20 palitos Ahora Mierda He dejado aquello allí Fuck Ya los coloco Pues ya total Ya que más da Toca hacer estas dos paredes Eh No haremos No haremos nada colgante De momento Porque tampoco sé Cómo se hace Estoy bastante reventado Ahora encuéntralos Ahí me has pillado Joder Me daría poder plantar Puedes hacerte un jardín Es verdad Que nos lo acabaremos haciendo Pero no puedes plantar Para que salga No sé Te vas a hacer una plantación De palitos De hierbajos Ahí Y la bolsa de piedras Porque igual me vendría bien También Bueno Si podemos hacer maceteros De pared Estoy reventado El agua Ojo eh La bolsa de Bayer La necesitaría para pillar arándanos O eso O hacer una puta plantación De una vez Porque realmente La necesito Si le cae encima Se muere Porque me vendría De puta madre Que se murieran Lleva demasiado tiempo Seguirles por ahí Podría llover otra vez Me vendría bien Los palitos A ver si acabo de hacer esto La trampa de conejos De una puta A ver Estamos bien Estamos bien Tenemos una casa La estamos acabando Pero ya podemos dormir O sea que realmente Ya cumple sus funciones De hogar De momento no me han atacado Si me atacan Probablemente me partan la cabeza Asumo Porque no es que tenga No es que tenga nada Hecho para defenderme Pero bueno Tampoco sé muy bien Primero no he probado Ninguna trampa No hice ninguna antes Y tampoco sé muy bien Como coño defender esto Teniendo en cuenta Que pueden venir Desde cualquier sitio Me da como Un poco de miedo Espérate Así ya pongo Las dos esas He puesto una solo Ah no He puesto las dos Vale Ahí al suelo Pues me quedan dos paredes Y el techo Pero bueno Ya casi estamos Y la mitad de rocas Vale Y ahora me gustaría Hacer las otras paredes Que para ello Requiero Hacer Todas las paredes Otra vez Y destruir Todas estas Lo que es el blueprint Fuera O lo que sea Esto no sé La marquita Y estas ya podemos Hacerlas Vamos a hacer ventanas También Ojo Pues casi está Esto Casi lo tenemos Has hecho ventanas En cada tramo De pared Ya Pero porque me gustan Es que si no Queda súper Feote No sé No me convence Si no Hago eso Eso es una ardilla Si ya ya Puedes llenar El carro de piedra Si Si quieres En vez de De palos Lo sé Lo sé Que me vendría Muy bien Para llenar Aquello Obviamente Para acabar La chimenea Estoy súper En la mierda Tío Sobre todo En temas De De bebida La verdad O sea De Si En el odre No tengo Ah si Si tengo Ah guay Pues voy a esperar Si Ningún sitio Es perfecto Macho En el otro Tenía un montón De palitos Por todas Partes Y aquí No tengo Tío O sea Hay muchos Menos palitos Hay Obviamente Pero Joder Antes tenía Un huevo Otro cervatillo 5 Necesito 8 Y llevo 8 Me faltan 4 y 4 Mentira Me faltan 3 y 2 No Me faltan 3 y 4 Vale Esto lo llevo bien Voy a ponerlo Desde aquí Que este juego Es realista Cuando quiere Porque macho Cuando No le interesa No es nada realista Vale Ya está Ahora A ver ¿Puedo comerme Una cosa De estas? Comestible Y seco Lo tengo que comer Así Ah vale Me quita Me da sed Pero Ojo Vale Hemos hecho Las de estas Ahora simplemente Hay que hacer El techo Tejado 50 troncos Me gustaría hacerlo así Es que queda muy bonito 50 troncos Y además voy a tener aquí Vistas Que no hay pared aquí Que hay una ausencia De pared sospechosa Lo dejo así A ver Va a quedar Ocuco Pero también va a quedar aquí Una ausencia de troncos Lo que viene siendo Desde aquí Hasta lo que es La forma esta 50 Me están timando Ser bien de mi ¿Verdad? Pues que cuadrado 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 No me convence Cuadrado No se completa ese hueco No lo sé Me gustaría Me gustaría que sí Lo vamos a hacer así No hay prisa Para hacer el techo Ya os lo digo O sea Si hay que hacer Otras cosas antes Si hacen otras cosas antes Por ejemplo Quiero acabar El Quiero acabar La chimenea Entonces Podemos ir Yendo por ahí El hueco se completa Ah Guay Jardín Hay que hacer jardín También Vamos a llenar esto De piedra Vamos a hacernos una pasada Para pillar piedras Una pasadita Supongo que la chimenea Podemos cocinar Siempre ¿No? Que queramos Que eso puede estar Bastante correcto La verdad Solo puedo llevar 5 Con las manos Ojo eh ¿Qué? ¿Eh? Me he pasado Todo lo anterior Durmiendo en un descampado Pero ahora ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? Flipáis Y ya estaría No puedo llevar más piedras Con esto será suficiente Puedo poner un montón Tío Es que necesito como 30 Eh Para acabar Aquello De chimenea No puedo llevar más Vale Hay un montón de piedras Por aquí Tío Es que Es la hostia Esto Oh Lo de no poder Lo de que a veces Te atasques En la mierda esta Que rabia Vámonos Yo lo acabo Vaya Que si lo acabo Vaya Ponemos una foto De Timmy Ahí en la chimenea Y Y algún día Iremos a por él No hay prisa Tres más Uno Dos Y tres No me digas Que esto no funciona Como una puta chimenea A ver Igual no tiene escapatoria Lo que viene siendo el humo Y tal Pero yo que sé Tío No me digas que no puedo cocinar ahí Yo me la he hecho super happy Haz la hoguera dentro Ah vale Really Tengo que hacer una hoguera básica No puedo hacer un foso de fuego Un foso de fuego no No cabe Desde luego Una hoguera básica Una de estas La básica O la fogata Vale Fogata desde luego que no Pues tiene que ser la básica Tiene que ser esta Vale Esto hay que acabarlo también Muchas cosas La verdad Cuanto llevamos Dos horas y cuarto Su puta madre Hay otra ¿Cuál? La de piedras El foso de fuego Pero si no cabe Tío Ah vale Si Tengo que beber Tío ¿Cuánto he gastado? He gastado muy poquito Eso mola ¿Cuánto he gastado? Tío Te Se me va a quemar la casa, tío Yo no he visto hasta ahora Que se extendiera el fuego Y eso que he tenido fuego al lado de la otra casa Y he tirado cócteles molotov Y todo eso, no tenía ningún problema Vale Bastante bien, la verdad Me gustaría hacer Ya de una puta vez el jardín Lo voy a hacer aquí Me da un poco igual si queda mal o lo que sea Pero me gustaría empezar a plantar, tío Entonces voy a hacerlo aquí Y oye Y si tengo que hacer otro al lado, pues otro al lado Y ya está Tampoco necesito ampliar la casa, tío Puedo hacer Cosas como esto, por ejemplo De almacenes Los almacenes fuera Pero las cosas estas, guardaperitivos Todo esto lo podemos hacer aquí No hace falta Esto puede estar aquí, por ejemplo ¿Sabes? Ahí va uno Está un poco demasiado separado Me gustaría que se cuadraran bien, la verdad Es que me da miedo atravesar, tío Ah, vale No te deja atravesar, eh Parece Ah, se tiene que ir así Vale Hay guardaperitivos, por ejemplo Repisa de explosivos Ahí al ladito Espérate Fuck Quiero dejarla bien Ahí Le da un pelín más, creo De lo que debería Más o menos Estante de armas Para dejar aquí mi armadura Ojito, eh Bueno, armadura arriba Aquí en medio ¿Qué más? Estante de armas arriba Armas y armaduras arriba Aquí abajo guardaperitivos Porque pone cabaña pequeña Esto no es una cabaña Es un estante de algo, eh También es para guardar cosas Este sí me deja atravesar Ok ¿Veis? ¿Qué os parece? Increíble Igual llevo dos horas Haciendo una casa de mierda Pero yo qué sé Estoy hasta feliz Tender de piel Eso hay que hacerlo también, eh Cesta de huesos Porque como esto va a ser Para la armadura y demás Tío, lo veo como pequeño Esto no me lo está poniendo bien, eh O sí Me da que no, eh Me da que está como Atravesando el suelo No sé por qué Pero me da a mí la sensación De que esto está Atravesando el suelo Y esto también No sé por qué A verlo Ah, pues no Ni mucho menos Vale, pues huesos y pieles Podemos dejar ahí Huesos y flechas Perdón Vale Vamos a guardar la partida Chupitazo de agua Crudo o no Un momento Lo que se va a hacer es pillar esto Esta carne Perfecto Me voy a comer dos ¿Qué coño? Perfecto Vale, vamos a hacer el jardín Objetivo jardín Vámonos Y plantamos Y así ya con eso Nos garantizamos Fuente de comida Fuente de agua Tenemos un lugar donde dormir Un montón de cosas por decorar Y damos palitos a saco Y solo puedo llevar 20 Y tampoco los encuentro Así que Está la cosa regular Pero bueno No pasa nada Palos Acaba la fogata También, 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 también Eran palos Lo que me faltaba Para la fogata Creo Y el techo También hay que hacerlo Son muchos troncos Tío O sea, son 77 Que es que son una gran cantidad De troncos Bueno, no Son 50 el techo Pero bueno Como el techo no es una prioridad Ahora mismo el jardín Creo que es una prioridad Cuanto antes plante Arándanos Mejor Porque eso ya Nos garantiza Agua, básicamente Macho, pueden caer más lejos Voy a llevarlos ya En total, ya que estoy ¿Qué más da? Joder Póngate los cojones Si no, pero los troncos Te dan palitos No es verdad Lo he hecho antes Y no ha ocurrido Macho, mira que hasta la árboles Ya, ¿eh? Deberías tener cierto aguante A la tala de árboles Pues yo me reventaría Pero hijo mío Que hasta la olla 500 árboles 110 palos Que no es verdad Coño, que ya lo he hecho Pesados Lo he hecho Y no es verdad Los tocones no dan nada Y los palos O sea, una vez que cae el tronco No puedes romperlo Lo he hecho, tío Lo he hecho aquí En directo En el agua que tienes al lado Y dices Me apetece Me apetece No me apetece Ojo, estoy reventado Todo el rato, tío Me vendría bien que lloviera, tío La verdad Baja un poco la altura del techo Y reducirás el coste de madera A la mitad Podemos mirarlo De bajarlo un poquito La verdad Uf, que susto La verdad es que así Puede quedar mejor Tampoco me importa Que sean 50 troncos No lo voy a hacer ahora mismo ¿Sabes? O sea, no es algo que digas Ya Entonces Si poco a poco puedo hacerlo A ver Vamos a estar viendo La puta casa esta Hasta que me pase el juego Así que Mejor que sea algo digno de ver ¿No? Yo que sé Me parece a mí Perfecto Vale Aloe vera Pasando Pasando Esto es, ¿no? A saco Ahora Vale Tenemos la entradita Que sigue habiendo ahí Hay un desnivel De un nanómetro Un picómetro Y este hijo De la grandísima puta Que me alegro De que hayan raptado A su hijo Espero que cuando llegues A él Esté justo a punto De morir Para que sufras Lo máximo posible No es capaz De levantar el pie ¿Sabes cuando Tu cerebro te dice Hay un bordillo Pero no hay un bordillo Y haces como Hay un desnivel Pero no existe Y como que te tambaleas Lo haces sin querer eso Y levantas más el pie Que el gilipollas este Cuando sabe Porque no es la primera vez Es una Y es otra Y es cada vez Que entras en la puta casa Me cago en su puta madre De verdad Que asco de pavo Tienes que estar pegando saltitos Como un gilipollas Todo el rato En fin A ver Vamos a por más troncos De nuevo El techo no es una prioridad Vamos a acabar de hacer Un poco Los muebles Tenemos el jardín hecho Así que van a ir creciendo Los arándanos Tenemos comida Para sobrevivir Tranquilamente Así que vamos Muy bien Joder En dos horas y media He hecho prácticamente Lo mismo que llevaba Que si Que me fui a un par de cuevas Pero que podría Era lo mismo Y en 20 minutos Tengo lo que conseguí En las cuevas O sea Por lo demás Más o menos Esto es una seta O algo Mi hijo está raptado Y me da igual Cuando lo salve Si es que lo salvas Que me da bastante igual No es que me importa La historia de este juego Lo más mínimo Me gusta jugablemente Tira ¿En serio papá? ¿Tú crees que era necesario Que te hicieras una puta mansión? Y yo Pues joder Pues sí Quiero decir Tendré que dormir a gusto Mientras tú duermes Con estos bandidos Madre mía La deforestación Menos mal que crecen Los árboles de nuevo Porque si no No veas Llevo como dos horas En esta colina Tú Pero bueno A ver Ya lo sabía Cuando Cuando dije De volver a empezar El juego Ya sabía Que me tiraría Un tiempo Construyendo la casa Pero realmente Es lo que quería Es lo que quería Porque el descampado Que estaba usando antes Estaba demasiado lejos De todo Y tampoco permitía Construir nada Algo Es que algo así Ni siquiera No O sea No No Además Ya empecé mal Por el tema Bueno mal Que no sabía Lo que hacía Y Y ya Ese es otro rollo Así Así podría Por putas Medicinas Tío Putos palos Y el otro Que requiere Ocho Vale Cuatro palitos Vale Que esto antes Era todo campo Todo esto Era campo Y mira Mira lo que estoy Haciendo Estoy transformando Todo esto A mi antojo Vale Me vendría bien A ver Necesito un tronco Más y palitos Entonces si voy a pillar palitos Y me traigo un tronco Pues ya está Mira tenemos dos troncos Ahí Tío los putos palitos Son mi archienemigo En este En este lugar Es que no hay Tío Tengo que acabar eso También Es que estoy aquí Encima de la colina Esta tío Que está guay Está muy bien La verdad Como lugar Pero joder Con los palitos ¿Cuál será el objetivo De la serie? Acabármelo O sea Pasarme la historia Explorar la isla No sé Tampoco pasa nada ¿No? Hacer un poco Lo que se puede hacer En este juego Y ya To the one To the two To the putos Palos de mierda ¿Hay otro ahí? Vale Otro ahí Vámonos No me quiero alejar Mucho Hace una muralla Alrededor Pero ya hombre Yo también Te lo garantizo Que yo también Quiero Eran con 30 O así Perfecto Soy un ninja Voy Quiero hacer una muralla Quiero hacer trampas Por supuesto Pero eso requiere Una madera Que no tengo Ahora mismo ¿Que lo haremos? Pues claro que lo haremos O lo intentaré hacer Oye Si Si viene la de cristo De mutantes Y me matan Y no puedo continuar Pues Pues ya está Mira Aquí hay un poblado De mutantes ¿Lo estáis viendo? Pues ya lo exploraremos Not today Hoy no es ese día Eh Si me equipo Un montón De armadura De esta De incógnito Si me la equipo Toda de incógnito Soy Invisible Para ellos O algo así Quita la chimene Y fabrica una muralla ¿Que dices chaval? Ah Pero muralla de piedra Decís Que haga una muralla de piedra Como la que me hice allí Pero rodeando todo O de madera Yo creo que de piedra Tiene que ser más fácil de hacer Es más pequeña Pero igual tiene que ser más fácil Porque Joder Con la madera Hay que talar Y no es rápido No es un proceso Que digas Ha estado bien Ha sido divertido El proceso No no Madera De las dos Ve ya Y haz Que hacen respawn Las cosas Ya Ya sé que hacen respawn Las cosas Pero de nuevo No me quiero acercar Ahí todavía Bien Creo que con esto Me basta para Para acabar Esa construcción Por lo menos Me gustaría matar a los conejos Sinceramente Se ha parado Justo No te pongas ahí Que están los iconos De mi construcción Y no veo ¿Le he dado? Sí Dios santo bendito Soy buenísimo Apenas lo veo No os voy a engañar No se pone mal A la carne Aquí Dios A ver Perfecto Los cócteles Molotov Madre mía Que perfección La hoguerita hecha Vamos a encenderla A ver si se me quema la casa Pongamos a probar el sistema Si se me quema la casa Pues se ha quemado Y ya estaría Esto está creciendo Bien Ah y el tronco Me voy a traer Creo que no te puedes hacer Más bolsas De un mismo tipo Creo Perfecto Mira que bonito Se puede usar para hervir agua Actualmente Empty Concel en Molotov Al lado de la perfección Eh Mucho jiji Mucho jaja Pero cuidado Vale No tenemos techo Ahí hay un ligero error De cálculo igual Pero por lo demás Nos falta lo de la armadura ¿Cuántos palos requiere la armadura? 37 25 25 25 21 Tío Va a ir poniéndolo en algún sitio ¿Sabes? Por lo demás No Vamos Sin fisura alguna Eh Me parece espectacular Pues yo creo que vamos a parar por aquí el directo Primero porque llevo dos horas y media Que no pasa nada la verdad Y segundo porque tengo que resubirlo Y luego youtube hace Cuando sube su video muy largo Se le va la puta cabeza Y lo procesa Tardando Lo que viene siendo 25 millones de horas Pero muy bien Bastante contento La verdad No sabría No sabía que me iría Ay Este es el que acabo de colgar ¿Verdad? Espérate Estos conejetes son los que están secos ¿No? Fresco y seco Pues lo que viene siendo Se come Perfecto Pues nada No sé Muy bien la verdad Bastante contento Tío De lo que me ha dado tiempo Hacer en nada Tío Bueno en dos horas y media Pero coño No sé Muy bien eh Mira día 6 Día 11 He hecho en un directo Hasta el día 7 supongo A ver si lo voy a grabar otra vez No hasta el día 6 He hecho más o menos Un poco más que la mitad De lo que había hecho en la serie En tiempo Y tengo una casa de puta madre Sin acabar todavía Pero ya tengo un sitio En el que dormir Tío Eso está súper bien Y estoy en un sitio mejor Y tengo un campamento enemigo aquí Que iremos a explorarlo En cuanto haga un vídeo Que probablemente Mañana habrá vídeo Del forest Y empezaré haciendo un resumen De lo que he hecho Para la gente que no quiera ver El directo o lo que sea Y yo creo que de putísima madre Yo creo que de puta madre Sinceramente Sin defensas Ya Ya haremos Me gustaría hacer alrededor Unas defensas O bueno O hacemos Así y así Y en la parte de delante Hago la mitad por ejemplo Y después pongo trampas ¿Sabe? Tejar solo un sitio de entrada Y ese sitio llenarlo de trampas No lo sé Sinceramente Pero habrá que hacer defensas Obviamente Hijo puta Pensaba darle Sí Sí, ya, ya Hay que hacer Hay que hacer Claro, por supuesto Me da miedo que me ataquen Como puedes suponer Pero de momento Tampoco puedo hacer Mucha más Bastante contento estoy Tenemos recolector de agua Tenemos jardín Tenemos la casa Tengo comida Tengo dentro Para guardar cosas Tengo la chimenea Puta madre Sin ningún tipo de riesgo De que se queme la casa Cero ¿Dónde se va el humo? No lo sabemos Morimos aquí Tengo mi camita Que no me la había hecho antes Tampoco Tengo ya un trocito de armadura No sé, tío Está bastante bien Sinceramente Me puedo hacer Mira, para acabar el directo Era con calaveras Que te podías hacer Las luces estas especiales ¿Dónde era? ¿Estará más por aquí? ¡Eh! Luz de calavera Lámpara de calavera De techo ¡Ah! Requiere dos calaveras Mierda Solo tengo una ¡Fuck! Bueno, pero esta sí podemos Hacerla, ¿no? Aquí al lado de la cama Para que me dé Las buenas noches Ahí, ahí Que la vean Desde ahí fuera Putos palos Me cago en la mar Bueno, amigos Vamos a dejarlo aquí Bueno, amigos Y amigas Pocas Pero hay Pues nada Gracias a todos Un directo maravilloso Me lo he pasado estupendamente La verdad Tenía un montón de ganas De empezar Con lo sabido ya Y lo pongo a resumir Ya mismo Espero que pueda estar esta noche No prometo nada Pero depende de YouTube Eso es todo Gracias a todos Y voy chapanding ¡Hala! Ha sido un directazo Directazo Con todas las letras Gracias a todos Gracias a todos